¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien, Abraham? ¿Otro sueño? Sí, Sara. Pero esta vez, uno que me ha dejado asombradísimo. Dios me ha hablado. Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas. Si es que realmente logras contarlas, me dijo él, así de numerosa será tu descendencia. Pero, ¿cómo es posible si no hemos logrado tener hijos en todos estos años? No lo sé. No me cabe duda de que Dios cumplirá su promesa. Ahora bien, ¿cómo lo hará? No tengo la menor idea. Ni la más remota. José, hijo amado, esclavo repudiado, gobernante ilustre. 170 años después. ¡Está! ¡Está hermoso, padre! Sabía que te iba a gustar. Tu padre quería asegurarse de que fuera especial. ¿Y tú qué opinas, Benjamín? ¿Te gusta el traje nuevo de tu hermano José? ¿Qué tal me veo? ¡Eres mi hijo! ¡Te ves muy guapo! ¡Igualito a tu padre! ¿Puedo enseñárselo a mis hermanos? Bueno, ya sabes que están ocupados cuidando el ganado. Y tú también tienes que ir a ocuparte de tus tareas. Aunque sea un ratito. Por favor, padre. Bien, pero regresa antes de la hora de comida. No es capaz de negarle nada a ese niño, ¿cierto? ¿Tanto se nota? ¿Tanto se nota? Qué orgullosa de él hubiese estado tu madre. Vamos, corderitos. Vamos a buscar a sus pastores. ¡Los descubrí! ¡Pastores negligentes! Aquí viene. El favorito de nuestro padre. ¡Ah! ¿Qué querrá ahora? Hola, hermanos. Les traigo a un par de descarriadas que no se habrían apartado del rebaño si sus pastores hubiesen estado haciendo bien su trabajo. Ah, déjanos en paz. ¿Y qué? ¿Nos echamos una siesta? ¿Será que a eso se dedican los viejos? No, eso hacen los que trabajan duro. Claro que tú no sabrías nada de eso. ¿Y esto? ¿Qué te parece? Déjame adivinar. Padre... Nuestro padre me lo mandó a hacer. ¿Qué les parece? ¿Qué me parece a mí? Lo que a mí me parece... Es que mejor será que regresemos a nuestro trabajo. Eso es lo que me parece a mí. ¿A ti no, Simeón? Vámonos, Udá. ¿Por qué es que siempre están enojados conmigo, Rubén? ¿Era necesario que te pusieras ese traje? Es nuevo. Y es un regalo de papá. Precisamente. Me gusta. Y además, ¿acaso es culpa mía que sea su favorito? ¿Qué? Mejor hazte útil. Y vigila esa parte del rebaño. ¿Allí? Allí. Pero, ¿por qué no puedo ir allá donde están los demás? ¿Por qué tengo que...? José. Haz lo que te digo. Por tu propio bien. ¿Por qué siempre me excluyen? No es justo. No trabajas ni la mitad de lo que trabajamos nosotros. Yo trabajo tanto como ellos. Trabajo tanto como ellos. ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? ¿Durmiendo en el trabajo? Solo cerré los ojos un ratito. No me digas. Simeón. Judá. Vengan. Ya es hora de regresarnos. Ve, ensañador. Antes de que se haga demasiado tarde. No deberían ser tan duros con él. Es un consentido. Es el menor. No. El menor es Benjamín y es apenas un bebé. Pero, José, nuestro padre lo trata como si fuera un bebé. ¡Espéren! ¡Espérenme! Rubén, tú deberías ser el más molesto de todos. Eres el mayor y, sin embargo, nuestro padre lo favorece a él más que a ti. Más que a todos nosotros. No es cierto. Tuve... ¡Tuve un sueño! No ignores la realidad. ¿Acaso no viste ese traje? Ya basta. Se cree mejor que nosotros. Se cree... José es nuestro hermano. Eso es lo único que importa. Y ha sido... Ha sido un día muy largo. ¿No podemos regresarnos en paz? Es joven. Eso es todo. He tenido un sueño. Te quedaste dormido. Ahora ya sabes cómo es que a veces sucede. Tuve el sueño más increíble. Y supongo que nos lo contarás en detalle. Estábamos atando gavillas. Estábamos. En ese caso, sin duda, se trataba de un sueño. No, en serio. Escuchen. Estábamos haciendo atados. En un campo. Y mi gavilla se levantó. Y quedó erguida. Y luego todas las de ustedes... Se colocaron alrededor de la mía y... Se inclinaron ante ella. Fue de lo más vívido. No. Eso es lo vívido. Simeón. No te basta con que trabajemos más que tú. Resulta que ahora también nos gobernarás. Es que fue muy real. Ay, José. No, no, no. No, no. No, no. ¿Por qué me...? Parece que interpretaste mal el sueño, hermanito. Eres tú el que se postra ante nosotros. Eso. Bésame los pies. Así es. ¡Hale que te necesito! ¡Ya paren! ¡Basta! ¡Basta! A ver, viviente, dinos quién te empujó. ¡Eso! ¡Dinos! ¡Basta! ¡Ay, cuidado con su traje! ¡Se estropea tu traje! ¡Cuidado! ¡Con que nos inclinaremos ante ti! ¡Eso dijiste! Tendría que estar en peligro de muerte antes de inclinarme ante ti. ¡Basta! ¡Ya basta! ¿Pero qué les pasa a todos? ¿Por qué pelean? Por él. ¿Este soñador? De tu consentido. ¡José! ¡Silencio! ¿Pero qué? ¿Qué ha hecho José? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha hecho? Aparte de no mover ni un dedo para ayudarnos, ha tenido la audacia de decir que es mejor que nosotros. Sí, que debemos inclinarnos ante él. ¿Inclinarse? Eso fue lo que dijo. ¿Qué? Fue un sueño. Que nos inclinaríamos ante él. Eso fue lo que dijo. Les pedí que hicieran silencio. Déjenlo hablar. Tuve un sueño. ¿Un sueño? ¿Todo esto por un sueño? ¿Un jovencito tiene un sueño y... Fueron dos sueños. El sol... ...y la luna. Y las estrellas... ...se inclinaban ante mí? ¡Fuera! ¡Todo el mundo fuera! ¡Todo el mundo fuera! ¡Todo el mundo fuera! ¡Vámonos! 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 ¡Tú no! ¿Qué es esto de que has tenido un sueño? Padre, yo... ¿Estás diciendo que todos nosotros nos inclinaremos ante ti? Yo... ¡Padre! ¡Padre! Bueno, al menos algo bueno ha salido de todo esto. ¿Qué tiene de bueno? Que al menos no somos los únicos a los que culparán de dormirse en horas de trabajo. ¿Eso fue lo que dijo? Ya me oyeron. Deben cuidar de los rebaños. No descuidarlos. Así que resulta que ahora nos espían. José está haciendo lo que le pido que haga, que es más de lo que puedo decir de ustedes. ¿Y cómo crees que tuvo esos sueños de no ser porque él también estaba durmiendo? Esto nada tiene que ver con José. Es apenas un muchachito. Les estoy hablando a ustedes. Saben lo que tienen que hacer. Yo no quiero volver a enterarme de que están descuidando su trabajo. Sobre todo en este próximo viaje. ¿Les queda claro? Pero... ¿Les queda claro? Sí. Tal vez sea buen momento para que todos se alejen unos días. Tal vez tengas razón, padre. Ahora ponerse en marcha. Y que Dios los guarde a todos. ¡En marcha! ¡Adiós, padre! ¡Adiós, padre! ¿A dónde van? Así que... Entonces iré con ellos. Juntaré mis cosas. Será mejor que por ahora te quedes conmigo. Pero... Y ahora vamos. Tenemos mucho que hacer por aquí. Ahora resulta que él se queda de lo más cómodo mientras nosotros nos separamos de nuestras familias. Si tan solo pudiera ser al revés, que el que partiera fuese José. Eso sería lo máximo, pero jamás sucederá. Tal vez haya manera de... ¿Cómo? No lo sé, pero tenemos por delante un largo viaje y mucho tiempo para echarle cabeza al asunto. Semanas después. Y la escalera se alzaba desde el ras del suelo hasta el mismo cielo. Y los ángeles de Dios ascendían y descendían por ella. Y en lo más alto, de pie y en todo su esplendor, se encontraba el Señor. Y él me dijo, yo soy el dios de tu padre Abraham y el dios de Isaac. Les daré a ti y a tu descendencia la tierra en la que hoy descalzan. Y tu simiente será como el polvo de la tierra. Se esparcirá hacia el oriente y occidente, hacia el norte y hacia el sur. Y serán bendecidos entre todas las naciones de la tierra. Y he aquí, yo estoy con ustedes. Y los guardaré a donde sea que vayan. Y los traeré de vuelta a esta tierra, pues no los dejaré hasta haber cumplido todo lo que les he dicho. Y entonces, me desperté y dije... Sin duda, el Señor está en este lugar. Y yo no lo sabía. Te lo sabes de memoria. Es uno de mis relatos favoritos. También lo es para mí. Es un sueño muy hermoso. Lo que me recuerda, que también es hora de que este anciano sueñe un poco más. Bendiciones para la noche. Buenas noches. Que descanses. Hasta luego. Vamos, niños. Es hora de ir a dormir. Bendiciones. Te acompañaré hasta tu tienda, padre. Tengo la sensación de que algo te tiene preocupado. ¿Es así? Estaba pensando en tus hermanos. Llevan ya buen tiempo de viaje. Estás preocupado por ellos. Aún eres joven. Un día entenderás que un padre jamás deja de preocuparse. Pues entonces dame permiso para ir a ver cómo están. No, no. Pero, ¿por qué? Ya estoy grande. Te necesito aquí a mi lado. Tienes suficiente ayuda, padre. Te quiero aquí a mi lado. Puedo ir y regresar en unos pocos días. Así tú te quedarás tranquilo. Y yo me esforzaré por llevarme bien con ellos. Eso también me tranquilizaría. Partiré antes del amanecer. Reuniré mis cosas ahora mismo. No te preocupes, padre. José. No. No sé qué haría si te pasara algo. Ve con mucho cuidado. No te preocupes, padre. Seré muy cuidadoso. Y pronto volveremos a vernos. Detesto este lugar. No veo el momento de regresar a casa. Extraño a todos. Bueno, a casi todos. ¿Sigues amargado con nuestro hermanito José? No puedo quitarme de la cabeza el que nuestro padre lo defendiera aún después de escuchar sus sueños de grandeza. Esos sueños son una deshonra y un insulto para cada uno de nosotros. Ya déjalo en el pasado, Simeón. Fue humillante. Lo único bueno de estar en este lugar es no tener que verle esa cara de presumido. Pues entonces te auguro un muy mal futuro. ¿Ah? ¿Qué? ¿Pero qué hace aquí? No lo puedo creer. ¿Seguro que ha venido a espiarnos otra vez? Ya me lo imagino diciendo. Estaban holgazaneando. Estaban perdiendo el tiempo. ¿Qué no haría para acabar con este asunto? Sería increíble. Cuenta conmigo. ¿Qué harías exactamente? ¿A qué te refieres? Tengo un plan. Hermanos. ¿Qué sugieres? Que nos deshagamos de la plaga de una vez por todas. Ahora el soñador eres tú. ¿Y por qué no? Es una pesadilla para todos. Sí, ¿por qué no? De una vez. Simeón tiene razón. ¿Por qué no? Porque es nuestro hermano. Porque es el hijo de nuestro padre. Porque lo que sugieren es que lo asesinemos. Y eso es pecado. El bueno de Rubén. Sabes en el fondo que no lo extrañarías ni un poco. Y en el fondo sé que no estaría bien hacer algo así. Pues los demás no tenemos el menor conflicto por ese lado. ¿No? Sí. Yo digo que lo hagamos ya. Será cuestión de minutos. No. Está bien. Enséñenle una lección, pero que no haya derramamiento de sangre. ¿Se dan cuenta de lo que dicen? Es nuestro hermano. Medio hermano. De todos modos nuestro hermano. No puedo creer siquiera que estén sugiriendo algo así. ¿Y entonces qué sugieres tú? Escúchenme. Hermanos, qué bueno volver a verlos. Nuestro padre les... No te preocupes. Me encargaré de sacarte y regresarte junto a nuestro padre en cuanto pueda. ¿Qué? ¡Atrápenlo! ¡Un momento! ¡Dan! ¡Y Sakara! ¡Ayúdenme! ¡Un momento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hacen? ¡Y Sakara! ¡Ayúdenme! En ese de allá, es el más profundo de todos. ¡Súnteme! ¡No! ¡Paren! Esperemos que con eso escarmiente. Oh, y miren lo que se le olvidó. Me regreso a la ciudad. No lo dejen ahí mucho tiempo. No nos arruines la diversión, Rubén. Déjanos disfrutar un poco. ¡Ya me oyeron! Por favor! ¡Sáquenme de aquí! Ya verán cuando nuestro padre se entere de esto. ¡Más les vale no arruinar mi traje! ¿Cuándo se callará ese mocoso? Bueno, Rubén ya no está aquí, ¿no? Tenemos suficiente tiempo para hacer el trabajito Antes de que regrese de la ciudad Ya verán cuando regrese a casa Esperen y verán cuando se lo cuente a nuestro padre Acabemos con esto Acabemos con esto Hagámoslo Sí Esperen Lo he estado pensando y Rubén tiene razón ¿A qué te refieres? Pero si tú estabas de acuerdo, Judá Antes no tenías ningún reparo Hagámoslo ya Escúchenme ¿Qué ganamos con derramar su sangre? Piénsenlo Al fin y al cabo es nuestro hermano ¿De veras queremos que su sangre esté en nuestras manos? ¿Podrían volver a mirar a nuestro padre a los ojos Sabiendo que le han quitado a su hijo? Entonces, ¿sí o no? Eso me parecía Yo tampoco podría ¿Qué? Y entonces ahí muere el asunto ¡Qué habladores que son! Yo digo que nos deshagamos del problema de una vez por todas ¡No! ¿Qué? Nos deshacemos de él, pero sin derramar sangre ¿Y cómo piensas hacer eso? Yo digo que... ¡Síganme! ¿Qué? ¿Pero a dónde van? ¡Juda! ¡Simeón! Por fin Simeón debe de haber venido por mí ¿Qué hacen? ¿Quiénes son estas personas? Un grupo de mercaderes ismaelitas Y ahora, subamos al soñador Amárrate al alrededor de la cintura ¿Y se supone que debo llevarme bien con ellos? ¿Cómo pudieron dejarme en ese pozo por tanto tiempo? ¡Átenlo! ¿Qué? ¿Pero y ustedes quiénes son? ¡Tense prisa! Aún nos quedan varias horas de travesía ¿Qué sucede? ¿Juda? ¿Levi? ¿Simeón? ¡Suélteme! Este sí que tiene bríos ¡Ah! 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 ¡Ellos son mis hermanos! ¡Cómo pudieron! ¡Vamos! Adiós, soñador ¡No! ¡No! No No Padre Dejen que si me voy a acercar y... ¡Shh! ¿Todavía no lo han sacado del pozo? ¡José! ¿José? ¡Rubén! ¡Vacío! ¿Dónde está? ¿Qué han hecho con él? Lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Aquí tienes. El soñador ya no está. Y esta es la parte que te toca, hermano. ¿Cómo? ¿Pero qué quieres decir? ¿Qué han hecho con él? Lo vendimos. ¿Qué? A unos mercaderes, Ismaelitas. Ya se fue hace tiempo. Y nos alegra que así sea. ¿Cómo pudieron hacer algo así? ¿Con nuestro propio hermano? ¿Pero qué les pasa? ¿Qué le diremos a nuestro padre? Tranquilízate. Tenemos un plan. No, no puede ser. ¡Es el traje de mi hijo! ¡Es el traje de José! ¡Una bestia feroz lo devoró! José, mi hijo, José, está muerto. Mi hijo está muerto. ¡No, no, no! ¡Guau! ¡Era! Confío en que su estadía en el templo habrá sido provechosa, mi señor. Quizás no para mí, pero al menos lo fue para los sacerdotes. Cada visita me pide más dinero, como si a los dioses les hiciesen falta riquezas. ¿A dónde los dirigimos? Al mercado de esclavos, mi señor. Sus campos requieren mayores cuidados, de modo que necesitamos más mano de obra. En fin, primero dono un dineral al templo y resulta que ahora tengo que compartir mi dinero con esos estúpidos traficantes de esclavos. ¡Vamos! Señor, ¿en qué podemos interesar? Fíjese en estos esclavos que tengo, jóvenes, fuertes. ¿Cómo comprobará, Su Alteza? Contamos con una gran variedad de finos especímenes entre los que podrá escoger. Por ejemplo, este nubio fuerte, joven, podría durarle hasta 20 años, o tal vez más. Y este, bueno, tal vez un año o dos, pero aún le queda algo de vida y... Pero, espere, ¿ya se va? No puede ser, seguramente aún no ha visto. Ya sabía que encontraría algo de su agrado. Ninguno de mis clientes se va con las manos vacías. Este, ¿de dónde es? Excelente elección. Es usted muy sabio, indudablemente. Quiero saber de dónde es. Soy un hebreo de Canaán. Mi nombre es José, hijo de Jacob, y no soy esclavo. ¿Con qué te atreves a hablarle así al capitán de la guardia? Haré que te deshuellen vivo y luego... ¡Detente! Este. Eh, mi amo, este... Este le podría dar problemas. ¿Estás dando a entender que no sé discernir el carácter de las personas? De ninguna manera, mi señor. Al fin y al cabo, te compré a ti y me has resultado sumamente útil. Eh, gracias, amo. El solo hecho de que un hombre diga lo que piensa no significa que dará problemas. A veces a los caballos salvajes basta con amansarlos. Me llevo a ese, y a ese otro, y a ese de allá también. ¡Magnífico! ¡Sabias elecciones! ¡Estupendas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muévanse! ¡Todos contra la pared! Estos son los nuevos. Lávenlos, pónganlos decentes y en condiciones de trabajar. Ah, y tengan especial cuidado con este, que insiste en que no es esclavo. ¡Ja, ja, ja! Espero que los aposentos sean de su agrado, señor. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nunca he estado así. Te deshiciste de José, pero también hemos perdido a nuestro padre. ¡Baja la voz! Y ni pienses que no tienes responsabilidad en todo esto. ¡Ahora tú eres el único que puede alegrarlo! ¡Ahora tú eres el único que puede alegrarlo! ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí, Dios mío? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué tal los nuevos esclavos? ¿Una buena adquisición? Muy buena, amo. Hasta el momento no nos han dado ningún problema. Muy trabajador es por lo que veo. Por lo visto, el hebreo tampoco fue una mala decisión. Es muy callado. No dice ni palabra. Debo reconocer que trabaja duro. Aunque creo que lo que lo mueve es el rencor. ¡Agua! ¿Cómo fue que terminaste aquí? ¿Tenías una deuda con los mercaderes? ¿O te vendió tu anterior amo, quizás? No, ninguna de esas cosas. ¿Entonces qué? ¿Cómo te metiste en este lío? ¡No hice nada! ¡Absolutamente nada para merecerme esto! ¡No me merezco nada de esto! Pues vaya que eres orgulloso. ¿Acaso es culpa mía que sea su favorito? ¡De vuelta al trabajo! ¡De vuelta al trabajo, he dicho! Sí, sí, señor. Mi orgullo. Yo creo que lo que hizo que termine en este lugar fue precisamente mi orgullo. Solo el Dios vivo conoce todas las razones. Pero quizás quiere que aprenda humildad y... a confiar completamente en Él. Al fin y al cabo, ¿qué importa por qué está aquí cada uno de nosotros? En esta situación no hay esperanza para nadie. No estoy seguro de que sea así. Esta tarde, cuando estábamos en el campo, recordé una historia que me contaba mi padre a menudo. Una historia sobre una escalera que se alzaba desde la tierra. Y la escalera se alzaba desde el ras del suelo hasta el mismo cielo. Y los ángeles de Dios ascendían y descendían por ella. Y en lo más alto se encontrajo el Señor. No me había dado cuenta de que Dios estaba en ese lugar, me dijo mi padre. Tal vez no esté tan solo como creía. Tal vez... Tal vez no esté solo en absoluto. Tal vez no esté tan solo como creía. Tal vez no esté así solo como creía. Tal vez no esté sola ya que haces para siempre. Tal vez no esté sano de car feedback. Tal vez no esté así. Tal vez no esté así, Holanda antes se mant Camjarse. Tal vez no esté siempre como creía. Tal vez no esté tan solo como creía. ¡Gracias! Algo anda mal. Seguí los planos al detalle. Sí, pero igual algo está mal. Como iba diciendo... Disculpe, mi señor. ¿Me permite? Supongo que tendrás algo que agregar. Si no es impertinencia, señor mío. Adelante. Aquí, donde está ubicado el pozo, indica que hacen falta catorce ladrillos para... ¿Sabes de letras? Sí, mi señor. ¿Sabes leer? Y escribir. Pues yo... Continúa. Es que, aquí indica que hay catorce ladrillos. ¿Sabes de letras? Tú mismo lo dijiste. Sí, pero... Y se está comportando. No te ha dado problemas. Ninguno, pero... Y además es responsable. El mejor que tenemos, amo, pero... ¿Sabe de letras? Es un hombre responsable. Es un hombre religioso. No da problemas. Quiero que supervise mi casa y todo lo que poseo. A partir de hoy trabajará directamente para mí. Sí. Mi señor. Oh, mi señora. ¿Quién es este regio esclavo que mi esposo dice que ahora supervisará la casa? Se llama José, mi señora. Es ese de ahí. Mi señor. Mi señora. Muy bien. Ya veremos si está a la altura de todo lo que dice de él mi esposo. Semanas después. ¿Mi señora? ¿El señor ya salió? Sí, señora. Acaba de salir. ¿Hay algo en que pueda ayudarla? Tal vez. Estoy a sus órdenes. ¿A mis órdenes? Sí, mi señora. Estoy a las órdenes de mi señor y, por supuesto, también a las suyas. ¿De veras? ¿Estás a mis órdenes, José? Sí. Entonces, ven. Ven conmigo. Mi señora, yo... Hazme compañía, José. ¿Qué? Me oíste. No. ¿Que no? Mi amo me confía todo lo que posee y yo me he ganado su confianza con mi comportamiento. No tiene por qué enterarse. ¿Cómo puede pedirme que cometa un acto semejante que peque contra Dios? ¿Pecar contra Dios? Debo... Debo irme. Corre, José. ¿Acaso no sabes que yo siempre me salgo con la mía? Yo siempre me salgo con la mía. No se preocupe, amo. Sus documentos estarán listos a su regreso. No lo dudo, José. No debería preocuparme, pues sé que quedan en excelentes manos. Me has facilitado mucho la vida. Asegúrate de que coloquen las urnas en el depósito. Y tú... ...bloques en el depósito. Asegúrate de que... Llevas demasiado tiempo ignorándome. Mi señora. Ya le has asignado sus tareas a los sirvientes. Perfecto. No queda nadie en la casa. Ven conmigo. Ama, no. ¿Desde cuándo me das órdenes tú a mí? No, no haré esta abominación. Harás lo que yo te diga. Ama, por favor. Ven conmigo. Mi señora. He dicho que... No. Ven. ¿Cómo te atreves a humillarme así? ¿Cómo te atreves? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Es la ama! ¡Socorro! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¿Qué pasó? ¿Qué te ha sucedido? ¡El esclavo! ¿Esclavo? Me... ¡Oh, no puedo ni decirlo! ¿Qué hizo? Intentó forzarme. ¿Qué dices? Trató de aprovecharse de mí. Traté y traté lo mejor que pude y... Finalmente grité pidiendo auxilio y salió corriendo. ¿A quién se le ocurre semejante cosa? ¿Quién en mi casa se atrevería a hacer semejante monstruosidad? El esclavo a quien pertenece esta prenda. ¿José? Cuando grité, salió corriendo y no alcanzó a llevárselo. ¿Y bien? ¿Qué harás al respecto? Pero, ¿José? ¿Estás totalmente segura? ¿Me acusas de mentirosa? Tu esposa ha sido humillada por ese... ese esclavo. ¿Qué pensarán los demás si no haces nada al respecto? ¡Tráiganme a José! ¡Sí! ¡Tráigan a ese hebreo inútil! ¡Sí! ¡Tráiganme a mí! He sido traicionado dos veces, esclavizado dos veces, acuérdate de mí en este pozo en el que me han arrojado. Por favor. Y se nos ha notificado el ingreso de dos desdichados más en el día de hoy, el copero del faraón y su panadero. Búsquenles algún hueco. Si dan problemas, manejen el asunto como de costumbre. Ya sabe bien qué hacer. ¿Qué crimen cometieron? Ofendieron al faraón. ¿No te parece suficiente crimen? Sé que para ti ha sido una desgracia pasar aquí todos estos meses, pero para mí, tu presencia ha sido una bendición. Si he sido bendición para ti, se debe únicamente a mi Dios. Tráiganlos. Por favor. Por favor. Déjame ir. No hice nada. Por favor. Soy inocente. Por favor. Atiéndeme. Por favor. Por favor. Déjame ir. No. Sáqueme de aquí, por favor. Sáqueme de aquí, por favor. Ah, a lo mejor no significa nada. Claro que significa algo. ¿Los dos? ¿La misma noche? Además, mi sueño fue demasiado vívido como para no tener ningún significado. Si cierro los ojos, prácticamente puedo revivirlo. ¿Tú también? Sí. No me lo puedo quitar de la cabeza. ¿Quitarte qué de la cabeza? No se los ve muy bien que digamos. ¿Qué pasó? Aparte de que estemos acá, ¿quieres decir? Solo preguntaba. Sueños. Sueños. Ambos tuvimos sueños muy vívidos. Ah, eso fue. Pues yo creo que algún significado han de tener. Si tan solo alguien nos lo pudiera interpretar. Los sabios del faraón. Yo tenía un amigo que... ¿Acaso no pertenecen a Dios las interpretaciones? Cuéntenme los sueños. A ver, cuéntenmelos. Vi una vid. Estaba justo frente a mí. La vid tenía tres ramas. Ni bien empezaba a retoñar, se cargaba de racimos. Yo sostenía en la mano la copa del faraón. Tomaba las uvas, las estrujaba y... colocaba la copa en la mano de él. Lo sabía. Debí de haber callado. Las tres ramas son tres días. En tres días, el faraón levantará tu cabeza y te restituirá en tu anterior cargo. Y tú pondrás la copa del faraón en su mano, tal como acostumbrabas a hacerlo. Pues sí. 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 Tiene todo el sentido del mundo. No me sorprendería. Ya antes el faraón ha cambiado de parecer. ¡Oh, qué gloria! Pero cuando suceda todo esto, ¿harás algo por mí? Lo que quieras. Soy hebreo. Me separaron a la fuerza de mi familia y me esclavizaron. Incluso aquí no he hecho nada para merecer que me arrojen en este calabozo. Cuando vuelvan a ponerte en presencia del faraón, por favor, háblale de mí y sácame de aquí. Por... por favor. Cuando me liberen, yo haré lo que me has pedido. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué me dices de mi sueño? Tienes que interpretar también el mío. Muy bien. Pues bien. Sobre mi cabeza había tres canastas de pan. La de más arriba estaba llena de pasteles para el faraón. Pero de pronto... vinieron las aves... y se las comieron. Las tres canastas simbolizan tres días. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo mismo que tú! Significa que en tres días también a mí me liberarán. ¡No veo el momento! ¡Ya me lo imagino! No. ¿Perdón, qué has dicho? Que dentro de tres días el faraón levantará tu cabeza y te colgará de un árbol donde las aves comerán tu carne. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No sucederá! ¡No! ¡No puede ser cierto! ¡Tú no eres mago! ¡Eres un simple esclavo! ¡No! 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 Deja ya de caminar, por favor. Ya han pasado tres días desde que José interpretó nuestros sueños. ¿Crees que no me doy cuenta? Para ti es fácil mantener la calma. Tal vez... Tal vez se haya equivocado. Fácilmente pudo haberse equivocado. ¡Shh! Escucha. Por aquí. ¿Qué quieren? Yo me encargaré del copero. Tú toma al otro. ¡No! ¡No! ¡Déjenme! 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 ¡En marcha! ¡Muévete! ¿A dónde me llevan? ¿A las cocinas? ¿Acaso el faraón me ha perdonado? ¿Sí o no? ¿A dónde? ¿A dónde vamos? El faraón requiere tu presencia. ¿Y a mí? A mí también me han mandado a llamar el faraón. Ya saben dónde llevar a ese. ¡No! 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 ¡Suéltame! ¡No! ¡No! No olvidaré tu bondad conmigo. Quédate en paz, pues no me olvidaré de ti. ¡En marcha! ¿Sigues fiel a tu Dios después de todo lo que te sucedió? No me ha abandonado. ¿Qué dices? Sigues preso en esta celda asquerosa. ¡Hasta el copero se ha olvidado de ti! ¡Ya han pasado... Dos años. ¡Se ha olvidado de ti! Pero Dios no. Con Dios, el silencio no significa ausencia. Sabe exactamente dónde estoy. Sabe exactamente dónde. Y confiaré en Él. Sabe exactamente qué. ¿Pero cómo que no saben interpretarlo? ¿Acaso no son los más sabios de todos mis consejeros? ¿Y qué de ustedes, los magos, que dicen ser capaces de interpretar a las estrellas? Sí, 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 oh gran faraón. ¿Acaso no pueden discernir los sueños de su amo? Pues yo... ¡Lárguense! ¡Fuera! ¡Todos! ¡Debería mandarlos a matar a todos! ¡Inútiles! ¡Son una sarta de inútiles! ¡Déjenme solo! ¿Si me permite dirigirme a usted? ¡Te ordené que te fueras! ¡Mil perdones, oh gran monarca! Es que creo tener la solución a lo que os aqueja. ¡Más te vale! ¡Más te vale! ¡Habla! En este día, rememoro mis propios errores. Hace dos años, al, eh, enojarse con sus siervos, el faraón nos encarceló a mí y a su panadero. No lo recuerdo, pero continúa. ¡Habla! Cierta noche, ambos tuvimos sueños, y al no lograr interpretarlos, nos sentíamos tremendamente intranquilos. ¿Y? Había un jo, jo, joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Cuando le contamos nuestros sueños, los interpretó, y las cosas salieron tal y como él predijo que saldrían. Ese hombre, oh gran faraón, ese hombre podrá interpretar vuestro sueño. Ese hombre podrá interpretar vuestro sueño. Ese hombre podrá interpretar vuestro sueño. un sueño, y nadie puede interpretarlo. Pero me dicen que tú lo interpretarás. ¿Es cierto? No. Yo no soy capaz de interpretar el sueño de Su Majestad. Pero Dios sí. Dios dará al faraón la respuesta que busca. Si tan solo le cuenta el sueño a su siervo. Me encontraba de pie a la orilla del río Nilo. Cuando de pronto, del río salieron siete vacas, robustas y saludables, y se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas, salieron siete vacas más, pero estas, de mal aspecto y muy flacas. Jamás había visto yo vacas tan raquíticas en todo Egipto. Y las vacas flacas se comieron a las siete vacas gordas que había visto antes. Pero aún, después de hacerlo, seguían viéndose tan flacas y feas como antes. Y entonces, me desperté. Después, tuve otro sueño. Esta vez, soñé que había siete espigas de trigo, llenas y abundantes, que crecían de un solo tallo. Tras ellas, brotaban otras siete, marchitas y delgadas, y quemadas por el viento solano. Las delgadas se tragaban a las grandes. Todo esto se lo conté a los magos y a los sabios. Ninguno fue capaz de interpretar mis sueños. Los dos sueños del faraón son en realidad uno solo. Y Dios ha revelado a faraón lo que él se dispone a hacer. Las siete vacas buenas representan siete años. Al igual que las siete espigas grandes son siete años. En realidad, los dos sueños son uno solo. Ambos significan lo mismo. Las siete vacas flacas que vinieron después son siete años. Y lo mismo simbolizan las siete espigas marchitas de grano que el viento solano arruinó. Son siete años de hambruna. Tal como lo manifesté al faraón, Dios ha revelado al faraón lo que se dispone a hacer. Le esperan siete años de mucha abundancia a la tierra de Egipto. Y a ellos le seguirán siete años de hambre. Tan terrible será el hambre que le seguirá, que la abundancia anterior quedará en el olvido. La razón por la que el faraón tuvo el mismo sueño dos veces es porque Dios ha resuelto firmemente que así sea y lo hará pronto. Entonces, no nos salvaremos de la catástrofe. El faraón debería buscar a un hombre sabio y competente y ponerlo a cargo de la tierra de Egipto. El faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que aparten la quinta parte de la cosecha durante los siete años de abundancia. Deberán juntar todo el grano de los años buenos que vendrán y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Ese alimento almacenado le servirá de reserva a Egipto para los siete años de hambre que sufrirá. Y así la gente del país no morirá de hambre. ¿Podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Sí, faraón. Es cierto que habla bien. Pero, ¿dónde hallará un hombre como el que describe para que se haga cargo de todo Egipto? Ya lo encontramos. Puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. Yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Te llamarás Zafenad Panea y te daré por esposa a Zenad, hija de Potifera. Ahora ve y haz lo que tú mismo has aconsejado. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! La hambruna ha comenzado. Abran los graneros y prepárense para vender el grano que hemos almacenado. Debemos proteger a nuestra gente. ¡Sí, mi patrón! ¡Abran los graneros! ¡Abran los graneros! ¡Abran los graneros! He estado pensando, tal vez Dios me haya guardado para este momento. Sin duda te ha bendecido, esposo mío. Así es, mucho más de lo que imaginé. Y eso sin mencionar a estas dos bendiciones. Efraín, lo cual me recuerda que Dios me ha hecho prosperar en la tierra de mi sufrimiento. Y Manasés, porque Dios me hizo olvidar todas mis tribulaciones y la casa de mi padre. ¿Qué sucede? ¿Te pasa algo? Somos de Canaán. Y nos enteramos que tienen abundantes provisiones. Es el gobernador de Egipto. Rápido, de rodillas. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y de dónde vienen? Señor, somos pastores, de la tierra de Canaán. Hemos venido a comprar alimentos. Son espías. ¿Cómo dijo? Dije que son espías. Han venido a averiguar en qué sitios no tenemos vigilancia a fin de atacarnos. No, mi señor. ¿No somos espías? Sus siervos hemos venido a comprar provisiones para nuestras familias. La hambruna ha hecho estragos. Somos hombres honestos, ¿no espías? ¡Mienten! Mi señor, le explico. Somos doce hermanos, hijos de un hombre que reside en Canaán. El menor se quedó a acompañar a nuestro padre, y el otro que falta... Ha muerto, mi señor. ¡Miero, señor! Es un demonio. Solve su reditado. Al toute基本 deius, son espías... ¡Espías! ¡Señor, no! ¡No! ¡No decimos la verdad! ¡Enciérrenlos! ¡A todos! ¡Ya! ¡Espías hombre нужно! ¡No! ¡Debe creernos, señor! ¡No! ¿Muerto? ¿Cómo puede ser? ¡No es posible! ¡Espías nosotros! ¡Por favor! ¡Debe creernos! ¡Piedad! ¡No puedo creernos! ¡No, señor! ¡Por favor! ¡Somos inocentes! ¡Inocentes! Amo. ¿Sí? Amo. Ya han pasado tres días. Está bien. Ya veremos si podemos confiar en ellos. ¡Shh! ¡Se oyen pasos! ¡Viene alguien! ¡Mi señor! ¡Mi señor! ¡Esto es una injusticia! ¡Sólo vinimos a... ¡Silencio! Hagan lo que les ordeno y vivirán. ¿Qué viviremos? ¿A qué se refiere? ¡Silencio! Pues soy temeroso de Dios, si de veras son quienes dicen ser, que uno de ustedes se quede aquí en la cárcel, mientras los demás regresan a sus casas y llevan el grano. Pero deberán traer a su hermano menor. Pero deberán traer a su hermano menor. ¿A Benjamín? ¡No! Eso me confirmará que me dicen la verdad. Y si es así, no morirán. Decidan cuál de ustedes se quedará. ¿En la cárcel? Nunca puedo creerlo. ¡No puede ser! ¿Cómo haremos para traernos a Benjamín? Esto debe ser un castigo por lo que le hicimos a José. No hay otra explicación. ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Silencio! No quiero escuchar esto. ¡Tienes que escucharlo! ¡Dios nos está castigando! ¿No les advertí acaso que no pecaran contra nuestro hermano? ¿Ah? Pero no. No me hicieron caso. Y ahora mírennos. Dios nos está responsabilizando por su sangre. ¡Tú! ¡Te quedarás tú! ¿Simeón? ¡No! ¡No! ¿Qué tiene que quedarse en uno de nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¡No! ¡Suélteme! ¡Simeón! ¡Judá! ¡Rubén! ¡Haz algo! ¡Debe tratarse de un error! ¡No! ¡Eso no puede ser! ¡No ven! ¡Haz algo! ¡Regresaremos por ti, Simeón! ¡Volveremos! ¡Los demás! ¡Váyanse! ¡Ya! ¡Junten sus cosas! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Vámonos! ¡Deprisa! ¡Sus hijos! ¡Han llegado! ¡Sus hijos! ¡Han llegado! ¡Qué alegría! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Simeón! ¿Dónde está? ¿Qué le ha pasado? Encadenó a nuestro hermano Simeón, y nos lo quitó, y luego nos envió con provisiones. Y como si no nos bastara con semejante pena, cuando nos detuvimos para pasar la noche, y abrimos los costales para alimentar a nuestros burros. ¡Mi plata! ¡Está en el costal! ¡La mía también! ¡Y la mía! ¡Y la mía! ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Qué? Todos. Todos encontramos la plata con que habíamos pagado el grano devuelta en nuestras manos. El egipcio pensará que son ladrones. ¡Simeón! ¡Lo matará! Aún hay un camino. A fin de probar nuestra honestidad, el gobernador del país nos exigió que regresáramos a Egipto con... ¿Qué? ¿Con qué? ¿Qué es lo que quiere? Con nuestro hermano menor. ¿Benjamín? Permítenos regresar a Egipto con Benjamín. ¡No! Y volveremos trayendo también a Simeón. No hay otra salida, padre. ¡No! ¡Es la única! Mi hijo José está muerto. ¿Y ustedes serían capaces de quitarme también a Benjamín? Padre, ¿es que quieren matarme? ¡Todos ustedes quieren matarme! ¡Benjamín no irá con ustedes! ¡No irá! ¡No irá! ¡No irá! Este... Este pan los ayudará. Es todo lo que queda. No te preocupes, padre. Confío que pronto volveré a verte, hijo. Mis oraciones te acompañan. Estamos listos. ¿Por qué les dijeron que tenían un hermano menor? Solo respondimos a sus preguntas. ¿Cómo nos imaginaríamos que el hombre nos pediría que se lo trajéramos? Si no te lo traigo de vuelta, cargaré toda mi vida con la responsabilidad. Es que... Por favor, padre, debemos partir. Pudimos haber ido y regresado ya dos veces si nos hubiésemos marchado antes. Eh... ¿Tienen los presentes para el gobernador de Egipto? Miel, especias, sí. Todo lo que nos pide es que le llevemos. ¿Y el doble de la plata que encontraron en sus costales? También. Tal vez... Tal vez se trate de un error por parte de ellos. ¿Tienen? Todo, padre. Tenemos todo lo que debemos llevar. Entonces, no queda más que hacer que... despedirnos. Vayan. Que Dios les conceda misericordia por parte del gobernador de Egipto. Y que permita que su hermano y Benjamín regresen con ustedes. Adiós, padre. Te veré pronto. En lo que a mí respecta... quedo desolado. Desolado. Miren ese edificio. ¿Y aquel de allá? Parece que Benjamín la está pasando bien. Nunca había visto nada igual. ¡Ahí están! ¡Rápido! ¡Captúrenlos! ¡Ahora! ¿Rubén? ¿Judá? ¿Qué sucede? Tranquilo, hermanito. ¡Vengan conmigo! ¿Y ahora qué? Silencio. Quédate a mi lado. ¿A dónde nos llevan? ¿Qué lugar es este? Es la residencia del amo de la tierra. ¿Cómo explicarle lo ocurrido? Me... Me temo que nos tomarán por esclavos. Tranquilos. Es que seguramente... Dije que se estén tranquilos. ¡Tengo que hacer algo! ¡Judá! ¡Mi señor! ¡Judá, detente! ¡Por favor, señor! Permítame explicarle. Cuando íbamos de regreso a nuestra tierra, abrimos los sacos y encontramos la plata con que habíamos pagado por las provisiones. Pero debe creernos. No teníamos idea de que estaba allí. No temas. Hemos traído de vuelta la plata y más dinero para comprar más. No teman. No se preocupen. Quizás el Dios de su padre haya puesto ese tesoro en sus sacos. Pues en lo que a mí respecta, yo recibí su pago. No tengan miedo. ¡Simeón! ¡Es Simeón! ¡Simeón! Hermanos. ¡Oh, hermanos! ¡Simeón! ¡Es Simeón! No puedo creer que estoy otra vez con ustedes. Y nuestro padre. ¿Se encuentra bien? Nuestro padre está bien. Él espera verte. ¿Qué noticias me traen? Y ahora, vengan, pasen por aquí, lávense y alístense, porque mi Señor se ha enterado de su llegada y desea saludarlos. ¿Y cómo encontraron a su padre? Es el amo de la tierra. Baja la cabeza. Tu siervo, nuestro padre, goza de buena salud. Le ha enviado unos presentes. Entonces, ¿este es su hermano menor, del que me habían hablado? Que Dios te bendiga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue de esa manera? ¿Por qué se fue de esa manera? ¿Hice algo mal? Benjamín, mi hermano, Benjamín. Mi hermano, Benjamín. No. Se sentarán en este orden. Tú aquí, tú de este lado, y tú por allá Y tú por allá ¿Cómo es posible? La forma en que nos ha sentado Nos sentó por orden de edad ¿Cómo es posible? Mi Señor se sentará en una mesa especial Destinada únicamente a los egipcios Que no pueden compartir mesa con extranjeros Alabado sea Dios, esto es una delicia Hace, hace tiempo que no veía tanta comida junta ¿Qué van a cares? Hace tanto tiempo que no veía tanta comida ¿Cómo pudieron dejarme en ese pozo por tanto tiempo? ¡Mátenlo! ¡Veinte ciclos de plata! Bien ¿Me han vendido? ¿Me vendieron? ¡Vamos! ¡Pero son mis hermanos! ¿Ya se fueron? Sí, amo Compraron grano y partieron al alba ¿Y tú hiciste lo que te indiqué? Lo hice Entonces ordena a los guardias que vayan tras ellos Y los arresten No veo el momento de reencontrarme con mi padre Haber accedido a las exigencias del gobernador de Egipto Sin duda valió la pena Ahora podremos comprar grano en paz y... ¿Qué fue eso? ¡Abran paso! ¡Déjenlos pasar! ¡Parecen tener prisa! A la vera del camino ¡Muévanse! ¡Cuidado! ¡Déjenlos pasar! Un momento ¿Qué es esto? ¿Y ahora qué? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Que nos han devuelto mal por bien? ¿Qué? Pero si no hemos hecho nada Se llevaron el cáliz de plata de mi amo Lo robaron de su propia casa Mi señor No hemos hecho nada semejante ¡Eso es imposible! ¡Revisen todo! Y si alguno de nosotros lo tiene Que se lo condene a muerte Y que el resto de nosotros Seamos sus siervos Por el resto de nuestros días ¡Revisenlo todo! ¡No! ¿Qué? ¡No es posible! ¿Benjamín? No ¿Por qué haría una cosa así? ¡No! Pero yo no fui Jamás haría algo así Yo no lo robé Ustedes lo saben ¡Llévenlos de vuelta! ¡No! ¡No! ¡Esto no puede ser! ¡Llévenlos de vuelta! ¡Llévenlos de vuelta! ¡Llévenlos de vuelta! ¡Llévenlos de vuelta! ¡Eso no puede ser! ¿Qué han hecho? ¿Qué? ¿Qué podemos decir? No sabemos cómo llegó ahí esa copa Pero, ¿cómo demostrar nuestra inocencia? Dios nos ha castigado No nos queda más remedio Que volvernos sus esclavos ¡No! Solo el que tenía el cáliz Será mi esclavo ¡No! ¡Benjamín! ¡Benjamín! ¡Nuestro padre morirá en piedad! ¡No! ¡Se lo ruego! ¡Benjamín! ¡No! ¡Oh, mi señor! ¡Mi señor! ¡Se lo suplico! ¡Se lo suplico! ¡Me quedaré yo en lugar de mi hermano! ¡Yo! ¡Yo seré su esclavo! Lo único que pido Es que permita que él y mis hermanos Regresen con mi padre De no ser así ¿Cómo podría yo presentarme Ante él sin su hijo? No podría hacerlo por segunda vez Por favor, se lo ruego Reténganme a mí en su lugar ¡Déjenos solos! ¡Déjenme solo con ellos! ¡Fuera! ¡Rápido! Yolanda Soy Soy ¡José! ¡No es posible! ¿Qué? No es posible ¿José? ¡José! ¡José! ¡Mírenme! Pero, no puede ser. José, él es mi hermano, José. ¿Cómo pudo ser esto posible? Dios, ten piedad de nosotros. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo miran así? Deberían regocijarse. Lo siento. Por favor, perdóname. Te lo ruego. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué se lamentan? Oh, Dios, perdónalos. Fui yo. Fue mi culpa. Ten misericordia de nosotros. Por favor, perdónalos. Acérquense. Vengan, vengan. Soy en efecto José. El que vendieron como esclavo. ¿Qué? ¿Qué? No se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido a este lugar. No se sientan mal. José. Oh, José. Hay hambre en la tierra hace ya dos años. Y tampoco se arará ni se cosechará en los próximos cinco. Pero Dios me ha enviado antes que ustedes para preservar su remanente en la tierra. Para salvar sus vidas y librarlos magníficamente. Porque ahora sé... Que Dios me envió aquí antes que ustedes. Para salvar vidas. Ya lo ven. Recobren la calma. Pues no fueron ustedes los que me trajeron aquí. sino Dios. José. Gracias José. Gloria a Dios. Vivirán en la región de José. Y estarán cerca de mí. Ustedes, sus hijos, y sus nietos, sus ganados, y todo lo que poseen. Dios ha provisto un lugar para ustedes, tal como lo prometió Padre A pedido de José, Jacob y sus descendientes se instalaron en Egipto Donde crecieron en número como las estrellas del firmamento Tal como Dios se lo había prometido a Abraham Cuatrocientos años después, el mismo Dios que levantó a José para librar a su familia de la hambruna Levantó también a Moisés para liberar a sus descendientes de Egipto Cuando esos dos millones de hebreos abandonaron Egipto Se llevaron consigo los restos de José y los enterraron en la tierra que Dios había prometido darles Mil cuatrocientos años después, Dios envió al más grande de los salvadores, su Hijo Jesucristo Para liberar a toda la humanidad de la esclavitud del pecado Dios nunca nos ha desamparado Porque tal como lo aprendieron José y su padre Y tal como lo aprendemos aún en la actualidad Dios está aquí Y no lo sabemos En memoria de Gordon B. Severance Y no lo sabemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.